No parece rota. Te amo. ¿Alguna vez dices algo más? No, además de... Eres mi mejor amiga. Eso. En realidad es un poco molesto. Sí. Mi varita vieja nunca habló. Solo... ¡Oh! ¡Varita! ¡Mi vieja varita! ¡Aquí, Gastón! ¡Varita! ¡Hurra! ¡Oh, varita! ¡Qué feliz estoy de verte! ¡Ahora salgamos de esta torre! ¡Por supuesto que sí! Creo que usaré mi vieja varita de ahora en adelante. ¡Ah! Princesa Holly, ¿cómo le va con la varita Xavi a tres mil? ¡Está rota! ¿De veras? ¡Te amo! Yo la veo perfectamente bien. ¡Pero no hace magia! ¡Sí! Esa es la característica especial de que le hablaba. Nada de magia. ¿Qué? ¿Una varita que no hace magia? ¡Correcto! ¿Sabes? La magia siempre conduce a problemas y también... Pero una varita que no haga magia no es una varita. Es solo un palito. Así que, ¿estás diciendo que la varita Xavi a tres mil no sirve para absolutamente nada? ¡Sí! Yo se dio una cosa para la que sí sirve. ¡Sí! ¡Aquí, Gastón! ¡Busca el palito! ¡Tú eres mi mejor amiga! ¡Te amo! ¡Gracias! ¡Ahora encenderé el motor! ¡Eso no está bien! Suena como el auto de hadas en un día frío, papá. ¡Sí, así es! Un poco de magia siempre ayuda a poner en marcha el auto de hadas. ¡No! Nunca debes mezclar la magia con la plomería. ¡Oh, tonterías! ¡Suena bien! Gracias a que soy un excelente plomero. Querrás decir gracias a mi polvo de hadas mágico. Ya, ya. Digamos que la habilidad del duende arregló el motor y que la magia de las hadas lo encendió. ¡Hurra! ¡Lucy! Ese es mi papá. Mejor me voy. Mamá, papá, nunca creerán lo que yo acabo de ver. No me digas. Duendes y hadas otra vez. Sí. Y alienígenas también. ¡Alienígenas! ¡Oh! ¡Alienígenas! Por supuesto, Lucy. Debemos irnos ya. ¿Ven, Holly? ¿Quieren dar un pequeño paseo antes de irnos? ¡Sí, por favor! ¡Wii! Querida Lucy, todos saben que los alienígenas no existen. ¡Hola, Lucy! ¡Hola, Benny y Holly! Los alienígenas deben regresar a su planeta. Solo querían decirle hola a tus padres. ¡Hola, gigantes! Solo estábamos aquí de vacaciones. Eh, ¿hola? Ahora nos vamos. ¡Adiós! 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 Creo que en el futuro haremos picnics en otro lugar. Y así, el señor Trevelyon, después de todo, resultó ser bueno y me casé con él. Fin. ¡Cielo santo! Ese fue un final sorprendente. ¡Tierra a la vista! ¡Llegamos a casa! Sí, pero eso significa que estamos cerca de Barry grande y malo. ¡Deje de preocuparse, señor duende! ¡Barry no va a aparecer! ¡Oh, miren! ¡Ahí está Barry! ¡Oh! Todo el tiempo ha estado esperándonos. ¡Qué dulce! ¡Va a comerse al Bonti 3! ¡Yup! ¡Yup! ¡Ah! ¡Abandonen el barco! ¡Abandonen el barco! ¡No se preocupen! Pase lo que pase, yo asumiré toda la responsabilidad. Eso hace que todo esté bien. Mi bote se ha ido, ido a la barriga de Barry. Ya verás, Barry grande y malo, nunca te comerás otro barco mío. ¡Nunca! ¡Nunca! ¿Por qué no voy a volver a construir otro barco nunca jamás? Creo que molestó a Barry, señor duende. Miren su carita, triste. Están llorando. Nunca había visto llorar a un pez. No deberías ser tan desagradable con Barry. ¿Qué? Sí, Barry no pretendía hacer ningún daño. No pretendía hacer ningún daño. Señor duende, como su rey, le ordeno construir otro barco para Barry. ¿Ah? ¿Qué clase de barco te gustaría, Barry? ¿Un barco de velas? Yum, yum. Está bien, si eres Nana Ciruela. Así está mejor. Nana, ¿podrías transformarme de vuelta, por favor? Está bien. Tonto duende sabio, vuelve a ser el de antaño. Prometiste que solo harías una muñeca e hiciste miles. Pero, Nana, es un honor tener un juguete que sea igual a ti. Oh, ¿lo es? Pues veamos si te gusta. Soy un viejo malhumorado. Muy entretenido. ¿Ya terminaste? Casi. Soy un viejo malhumorado. Soy un viejo malhumorado. Soy un viejo malhumorado. Ahora sí terminé. Oh, cielos. Qué humillante. ¿Qué haremos con todos estos? Bueno, a Margarita y a Amapora les gustan. ¡Duendecillo! ¡Duendecillo! ¿Sabe qué? Creo que las hadas ya han pasado de moda. Este año los muñecos de duendes están de moda. Soy viejo, sabio, con ojos encantadores. Eres muy guapo, pequeño amigo. Ya veo por qué le gustas a los niños. Y mira, ahora hay muchos. Sí, miles. ¡Bravo! ¿No nos olvides tocar sus romperas? ¡Y nosotros somos duendes! ¡Ay, no! ¡Tápense los oídos! Ahora, lo que deben hacer es desenredarme y todos podremos irnos de esta peligrosa selva. Esto no es una selva. Y no hay peligro. ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Sujétense fuerte! Hola, soy una clienta y me gustaría comprar esta planta. ¿Encontró todo lo que buscaba hoy? Sí, gracias. ¿Los juguetes vienen gratis con la planta? Eh, supongo que sí. Una planta con juguetes... ...y un duende mágico. ¡Yo no soy mágico! Un duende mágico que habla. ¡Oh! No tiene código de barra. Lo pasaré como abono. Oh, gracias. Duende mágico, abono, ¿cómo se atreve? ¡Debemos escapar! ¡Vengan! ¡Todos al aerobarco! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Leven anclas! ¡Oh! Hola, señora clienta. Hola. No le diga a nadie que vio hadas y duendes. No. Arriba, arriba y lejos. ¡Ja, ja, 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 ja! Viejo duende sabio, parece que te tendré que rescatar de la selva. De la tienda de jardinería, querrás decir. ¡Ah! Mi dulce enana ciruela. Te traje un obsequio de mi aventura. ¿Un tomate? ¿Es un tomate? ¿O es una misteriosa fresa de lo más oscuro y profundo de la ciudad perdida? Usa tu imaginación. Es un tomate. Ahora, hacia adelante nuevamente. Cuando yo aplauda, debes detenerte. No hay problema. ¡Alto! 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 ¡Tráela acá otra vez! Ahora, quiero que conviertas esta roca en otra cosa. ¿Una rana? No. ¡Puedo hacer ranas! Un huevo. ¿Para qué quieres un huevo? Ay, solo hazlo, por favor. Está bien. No te aiteres. Dije un huevo, no una gallina. Ay, un huevo. ¿Sí pasé? La prueba práctica terminó, pero todavía debes contestar una pregunta. ¿Cómo ayudarías a un renacuajo a convertirse en adulto? Ah, para ayudar a convertir a un renacuajo en un adulto. Ah, ah... Rana, ¿cuál es tu hechizo favorito? Converterlo en una rana. ¡Correcto! ¡Lo sabía! La prueba ha finalizado y son malas noticias. ¿No logré pasar? No, es peor que eso. ¡Pasaste! ¡Qué bien! Ahora puedes hacer magia otra vez. ¿Escuchaste eso, Varita? Estamos de nuevo en acción. ¡Oh, vaya! La magia siempre trae problemas. ¡Claro que no! Muéstrame un solo hechizo de magia sensata. Muy bien. Aquí hay un hechizo que he querido hacer durante todo el día. ¿Cuál es? Convertirte en una rana. ¡No puedes hacer eso! ¡Claro que sí puedo! Aquí está mi licencia. ¡Vos! ¡Oh, no! ¡Llegaron los Caléndula! ¡Hola, querida hermana! ¡Oh, santo cielo! ¡Oh, eso digo yo! Bueno, no es exactamente como esperábamos que fuera. No sé qué decir. Aún no está terminado. ¡Es increíble! ¡Oh, asombroso! Nosotros pusimos techos altos y ustedes ni techos pusieron. ¡Y mira ese inodoro! ¡Sí! Concepto completamente abierto. ¡Es tan aventurero! Bueno, casi todo esto fue idea mía. ¡Ricardo! Dijo Migo, eres un arquitecto nato. ¿Has considerado enseñar arquitectura? Ah, no lo sé. Debemos hacer esto con nuestro castillo. Vamos, querida. No tenemos tiempo que perder. Lo siento. No podemos quedarnos. ¡Adiós! ¡Adiós! Bueno, no estuvo tan malo, ¿sí? Solo porque los Caléndula están completamente locos. ¡Quiero mi hogar de vuelta! Nana, conjura el castillo de vuelta, por favor. Está bien, pero tendrá que ser un gran hechizo. ¡Rayos y truenos! ¡Centella atronadora! ¡Tal como era antes, vuelve a hogar ahora! ¡Oh, eso está mejor! ¡Mi hogar volvió! Es exactamente como antes. Está mejor que antes. ¿Cómo? Toda la magia que usé también arregló el grifo. ¡Oh, bien hecho, Nana! Tengo que decir que estoy impresionado. Ni una sola gota. ¡Vamos a abrirlo! Esto está cómodo. Espero que Ben haya conseguido un lindo sitio para dormir hoy. Llamando a todos los duendes. ¡Déjete hacer juguetes! ¡Necesitamos un saco de dormir gigante! ¡Estoy bien! ¿Para quién es este enorme saco de dormir? ¡Para Ben Duende! ¡Ahora es un gigante! ¡Oh, crecen tan rápido hoy en día! ¡Ben, toma este y sácalo! ¡Oh, un saco de dormir gigante! ¡Es grandioso! ¡Gracias a todos! ¡Es un placer! ¡Los duendes son buenos haciendo sacos de dormir gigantes! ¡Y somos duendes! Quizás no deba sonar tu cuerno cuando eres tan grande, amor. Ahora, duerme bien. Buenas noches. ¡Buenas noches! ¡Es divertido ser gigante! ¡No puedo esperar hasta mañana! ¡Princesa Holly! ¡Hora de levantarse! ¡Oh! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! El hechizo debe haberse desvanecido. ¡Y ahora soy pequeña otra vez! ¡Oh, no importa, Holly! Ser gigante está sobrevalorado en mi opinión. Voy a ver si Ben también es pequeño. ¿Ben? ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! El hechizo se desvaneció en la noche. ¡Oh! Ahora somos pequeños otra vez. Bueno, al menos ahora podrán desayunar. ¡Sí! ¡Desayuno! ¡Gracias, mamá! ¡No sabía que tenía tanta hambre! ¡Huevitos! ¡Renita! ¡Margarita y Amapola están por su cuenta! ¡Banana! ¡Soy una banana! ¡Oh, queriditas! ¡Aquí están! Ya veo que han estado haciendo mucha magia fabulosa. ¡Galina! ¡Clock, clock! ¡Maravilloso! ¡Puercospin! ¡Soy un puercospin! ¡Puercospin! ¡Súper! ¡Piedra! ¡Me convertiste en una piedra! Quizá no sea tan bueno. ¡Holly, creo que es hora de frotar el anillo ahora! ¿Qué está diciendo? ¡El anillo frota el anillo! Creo que está diciendo frota el anillo. ¿Pero no me dijiste que no frotara el anillo? ¡Cambié de idea! ¡Esto ya no es divertido! ¡Frota el anillo! ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! ¿Qué pasó? Estamos de regreso en el pequeño castillo. Y todo volvió a la normalidad. Sin árboles que caminen, ni lunares en el cielo. Sí. Holly frotó el anillo mágico. Todo regresó como era antes. ¡Ese es un anillo poderoso! Sí. Perteneció a tu bisabuelo. Neville, el travieso. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Miren a las pequeñas encantadoras! ¡Están muy cansadas! ¡Cuento! ¡Cuento! ¿Un cuento? ¡Por supuesto, mis queriditas! ¡Oh, santo cielo! ¡Lancen el rescate duende! ¡Tenemos una familia que salvar! ¡Rescate duende en camino! ¡Hora de la cena! ¿Quién quiere Coco? ¡Hemos comido Coco todos los días por semanas! Sopa de Coco, pastel de Coco, panqueques de Coco. ¡Coco al curry! ¡Ay! ¡Pero esta noche hay sorpresa de Coco! ¿Cuál es la sorpresa? ¡Es Coco! ¡Ah! ¿Sorpresa de Coco? ¡Deliciosa! ¿Quién la está pasando maravilloso? ¡Yo sé que yo sí! ¡Quiero irme a casa! ¡Yo también! ¡Y yo también! ¿A casa? Yo no puedo irme a casa. Tengo demasiado trabajo que hacer aquí. Tengo que terminar la cabaña. Comenzaré con el jardín y ni siquiera he pensado en la plomería. ¡No! La última cosa que quiero hacer ahora es irme a casa. ¡Es el rescate duende! ¡Hurra! ¡Hola! Estamos aquí para llevarlos a casa. ¡Ay! ¡Gracias! Pero no he terminado mi trabajo en Isla Duende. Pero hay trabajo para ti en casa. Nana Ciruela no va muy bien con las entregas de comida. Yo quería una papa y me trajo una cebolla. ¿Cebollas en vez de papas? ¡Qué locura! Tengo que arreglar eso. ¡A casa vamos! ¡Adiós, Isla Duende! ¡Sí! ¡Adiós, Isla Duende! Tengo que admitirlo. Estas son las mejores vacaciones que jamás he tenido. ¡Es hora del pastel! ¡Quédense quietos! ¡Fínjense en juguetes! ¡Feliz cumpleaños, Lucy! ¡Vamos, Lucy! ¡Apaga las velas! ¡Puede ponerse un poco ventoso cuando sople para apagar las velas! ¡Que no le diga que las apague todas con un solo soplido! Recuerda apagarlas todas con un solo soplido. ¡Ah! ¡Aaah! ¡No olvides pedir un deseo! ¡Deseo un unicornio rosado! ¡Fresa, no! ¡Unicornio rosado! ¡Ah! ¡Cielos! ¡Un unicornio rosado! ¡Mi deseo se cumplió! ¡Es asombroso! ¡Eh! ¡Muy bien, niños! ¡Hora de irse! ¡No olviden llevarse sus recuerdos! ¡Hola, Jasmine! ¿La pasaste bien? ¡Sí! ¡El padre de Lucy hizo magia! ¡Fue fabuloso! ¡Fue fabuloso! ¿Por qué tienes esa cara? ¡Muy bien! ¡Ya pueden salir! ¡Todos ustedes! Pensé que había quedado claro que no habrían duendes y hadas de verdad en la fiesta. Pero apenas te di la espalda, invitaste a todos los duendes y hadas del mundo. ¡Ah! ¿Dónde está Jake? ¡Desapareció! Debe haberse caído en una de las bolsas. Muy bien. No entren en pánico. Solo esperen aquí. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Delicioso! ¡Me encanta el pastel! Creo que Lucy perdió uno de sus juguetes. ¡Ah! ¡Aquí está! Gracias, papá de Lucy. Ahora, el sábado todo saldrá a reparar el motor. Ah, me encantaría, pero no puedo salir. No tengo traje espacial. ¿Traje espacial? ¡Espera! Creo que traje algunos en mi bolso mágico. Aquí está. Ah, gracias, Nana. Esto se parece a una tubería. Los duendes son buenos plomeros. Y yo soy un duende. ¡Oh! Hola, ¿qué tal? ¿Qué estás haciendo aquí? Soy el hada servicial, ¿no lo recuerdas? Pero no toques nada. Esta es una avanzada tecnología extraterrestre capaz de viajar por el universo a la velocidad de la luz. Aunque se parece a una tubería. Voy a probar dándole un punto a pie. ¿Por qué simplemente no lo empujamos? ¿Empujarlo? ¿Este milagro de la tecnología? Tú acabas de patearlo. Oh, está bien. Vamos a empujarlo. Es como hacer que un auto arranque. Muy bien, Zairos. ¡Acelera! Está bien. ¡Oh! Nada. ¡Otra vez! Está bien. ¡Empuja! ¡Empuja! ¡Resultó! Salió disparado como un coene. Próxima parada, Planeta Pum. ¡Una! ¡Oigan, regresen! ¡Nos dejaron! No puedo creerlo. ¡Socorro! 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 Eso. Gracias. Chico duende. ¡Ah! ¡Súper duende! Tenemos que encontrar el escondite secreto de Fresa y decirle que detenga la nieve. ¡Todo el pequeño reino está súper helado! ¡Hasta aquí adentro! Sí. Mi trasero se está enfriando por sentarme en el trono de hielo. ¿No podría ser tal vez la reina del sol? Ya es demasiado tarde. Yo soy Fresa, la reina del hielo. ¡Guajajajaja! El escondite de Fresa debe estar por aquí en algún lado. Necesitamos fijarnos en un lugar donde una supervillana reina del hielo querría vivir. Eh, ¿cómo es, eh? ¡Vaya! ¡Un gigantesco palacio de hielo! Esto está mejor que la duende cueva de cualquier manera. ¡No! ¡No lo es! ¡Es demasiado grande! ¡Guajajajaja! ¡No tan rápido, Fresa reina del hielo! ¿Qué te trae aquí, chico duende? ¡Súper duende! ¡Hemos venido a detenerte! ¡Pero no pueden detenerme! ¡Soy la reina del hielo! ¡Eso está frío! Fresa, los adultos están un poco molestos con toda esa nieve helada. ¡Uy! ¿Lo están? ¡Sí! ¿Estamos en problemas? No creo que estemos en problemas, siempre y cuando el juego termine. Muy bien. ¿Yo gano? ¡No! ¡Los buenos ganan! ¡Eso no es justo! ¡Están atrapados en el hielo! ¡Oh, de acuerdo! ¡Ustedes ganan! ¡Hurra! ¡Finalmente me puedo deshacer del trono de hielo! ¡Mi trasero está helado! ¡Sí! Si los enanos hubieran visto a la cuerda colgando desde la cima de la cueva, habrían sabido que alguien estaba aquí dentro. ¡No por nada me llaman el sabio! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero si la cuerda está aquí abajo! ¿Cómo vamos a salir? ¡No se preocupe! ¡No se preocupe! ¡El sabio habrá pensado en eso! ¡Él tendrá un plan brillante! ¡Ah! 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 ¡Esto es un poco embarazoso! ¡Yo! ¡Ah! 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 ¿Sabio? ¡Sabio! ¿Dejó la cuerda abajo? ¡Pero olvidó que la necesitamos para salir! ¡Sí! ¡Eso lo resume todo! No se preocupen, saldremos volando. Pero, pero, los duendes no podemos volar. Está bien. Hizaré la cuerda con magia. ¡Vengan todos! ¡Vamos! Viejo duende sabio, ¿no vas a trepar? No treparé por una cuerda mágica. Como quiera. Puede quedarse a vivir ahí abajo. Está bien, está bien. Subiré por la cuerda mágica. ¡Hola a todos! ¡Oh! ¡Hola, señora Futering Hill! ¿Qué está haciendo aquí? Vine tan pronto como pude cuando supe que Susan estaba en problemas. ¿Susan? ¿Quién es Susan? ¡Susan, la mariquita! ¡Oh! ¡Ahí estás! ¡Ese es Gastón! Fue hace muchos años. Sí. Estabas tú y el travieso Príncipe Cardo. Ahora es el Rey Cardo. ¡Nana Ciruela! Nunca debemos hablar con los gigantes adultos. ¡Oh! ¡Hola, viejo duende sabio! ¡Qué bueno verte otra vez! ¡Ay! ¡Hola, Sally! ¿Conocías al viejo duende sabio cuando él era pequeño? No. Siempre has sido viejo. ¡Y sabio! ¡Oh! ¡No has cambiado en nada! ¡Oh! ¡Gracias! Así que, ¿es el pequeño reino donde tu papá llevó a las vacas? ¡Sí! Entonces, debemos detenerlo. ¡Vamos, amigos! ¡Alto! ¡Alto! ¿Qué? Tenemos que buscar otro lugar para las vacas. Eh, ¿por qué? Pues, porque, eh, porque el pasto aquí es seco y está un poco... Y la tierra está muy lodosa. Debe haber un lugar mejor para poner las vacas. ¡No! ¡Este es el lugar perfecto! El plan no está funcionando. Eh, ¿quién dijo eso? Ahora, ¿qué hacemos? Es hora de rana. ¡No, nana! ¿Qué? Hora de rana. ¡Ah! ¡No dejes que el granjero sepa que estamos aquí! ¡Bien come libros! ¿Cuál es su plan, entonces? Eh, ¿hola? Estaré contigo en un segundo. Ahora, nana ciruela, como yo estaba diciendo... Eh, ¿quiénes son ustedes? ¡Hola, señor granjero! Somos los duendes y las hadas. Y vivimos aquí, en la pradera. ¿Duendes y hadas? ¿Viviendo en la pradera? ¡Sí! Así que no podemos dejar las vacas aquí, cariño. Bueno, por supuesto que no. No quiero derribar la casa de nadie. ¡Hurra! Y una cosa más, papá. No debes decirle a ninguno de tus amigos que has visto duendes y hadas. No te preocupes. No hay ninguna manera de que le diga a ninguno de mis amigos que he visto duendes y hadas. Gracias, papá. Maravilloso. Ah, pongámonos en camino, ¿quieren? Nana, ¿qué tan grande es un dragón adulto? Bueno, piensa en algo muy, muy grande. Y es más grande que eso. ¿Más grande que un caballo? Más grande que eso. ¿Más grande que un elefante? Ya te estás acercando. ¡Guau! ¡Un dragón adulto es enorme! Muy bien. ¡Hora de volar! Pero no le hemos dicho adiós a David. Está bien. Rápido. Adiós, David. Aquí es donde perteneces. Este es tu hogar. No te preocupes, Gaston. Quizá David algún día vendrá a visitarte. ¡Cielos! ¡Más dragones! Encantador. Bueno, quizá sea mejor que pensemos en marcharnos. ¿No nos podemos quedar un poco más? No. ¡Corran! ¡Adiós, David! ¡Correcto! ¡Abróñense a sus cinturones y allá vamos! ¡Oh! Creo que no salió bien. ¡Oh! Lindo dragón, no escupas fuego. ¡No escupas fuego! Lindo dragón. ¡Oh! Hace un poco de calor aquí. Abramos la puerta y tomemos aire fresco. ¡Gastón quiere jugar! ¡Aquí, chico! ¡Busca la rama! ¡Oh! La puerta trasera está abierta. ¡Hurra! ¡No, Gastón! ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Qué dices? ¿Ven Holly, el rey y la reina Cardo y el señor y la señora duende que están atrapados en una vieja mina? ¡No hay tiempo que perder! ¡Muéstrame el camino, Gastón! ¡Hola! ¡Nana Ciruela! ¡Gracias al cielo estás aquí! ¡Estamos atrapados! ¡Esperen! ¡Usaré magia para abrir la puerta! ¡Oh! ¡No está funcionando! ¡No! ¡Porque la puerta está sellada por magia enana! ¡Tienes que responder una pregunta! ¿Qué pregunta? ¡Un avión está viajando a 180 kilómetros por hora! ¿Qué tan fuerte tiene que ser el viento para reducir su velocidad en un 15%? ¡Esas son tonterías! ¡Nana! ¡Conjura una pala y sácanos de aquí! ¡Esto tomará años! ¡Yo sé! ¿Gastón puede sacarnos de aquí? ¡Sí! ¡Gastón es brillante cavando! ¡Gastón, viejo amigo! ¡Sácanos de aquí! Ah, él quiere que digas por favor Ah, por favor, Gastón ¡Sí! ¡Gastón, el rescate! ¡Gracias, Gastón! ¡Oh, Gastón! ¡Eres maravilloso! ¡Buen chico! ¡Gastón, Gastón! Y bien, ¿puede venir Gastón al pequeño castillo? ¡Sí! ¿Y a nuestra casa también? ¡Sí! ¡Hasta le haré un pastel! ¡Oye! ¡Hola, señor Lomo! ¡Mire acá abajo! ¡Soy una tarta! ¡Oh! ¡Una tarta! ¡Esta va a ser una tarta muy larga! ¿Dónde rayos estarán? ¡Han pasado siglos! ¡Y no podemos comenzar el baile de la cosecha sin ellos! ¡Bueno, entonces no podremos hacer el baile! ¡Ah! ¡Aquí estamos con la cosecha de frutas con moras! ¿Qué sucedió con las fresas? ¡El gnomo se las comió! ¡El gnomo! ¡Ay, no! ¿Y qué hay de las manzanas? ¡El gnomo se las comió también! ¡Pues me gustaría tener una buena conversación con ese gnomo! ¡Si puede! ¡Si lo desea! ¡Él está aquí! ¡Hola! ¡Ah! ¿Qué está haciendo él aquí? ¡Él ayudó a seleccionar las moras para nosotros! ¡Así que lo invitamos al baile! ¡Oh! ¡Se comió dos mil moras! ¡Pero obtuvimos diez para nosotros! ¡Eh! ¡Nueve! ¡Me comí una en el camino acá! ¡Disculpen! ¡No importa! ¡Aún tenemos para una gran tarta! ¡Excelente! ¡Entonces que comience la celebración! ¡Bravo! ¡Esto es muy aburrido! ¡Ah! ¡Vamos a animar esta fiesta! ¡Tomen que sus parejas, por favor! ¡Giro a la izquierda! ¡Giro a la derecha! ¡Muevan sus caderas! ¡Den una vuelta y marense un poco! ¡Tanta de moras para todos! ¡Bravo! Mariquita, mariquita, vuela a casa. Tu casa se incend... ¡Ay, no! ¡Esta es aún más aterradora! ¿Qué tal esta? Érase una vez. Habían tres cerditos. ¿Puedes adaptarla a mariquitas, Ben? Muy bien. Érase una vez. Habían tres mariquitas. Y cada uno de ellos construyó su casa. Una estaba construida de heno, otra estaba hecha de palitos y otra de ladrillos. ¿Qué sucedió después? Bueno, un día, un gran y malvado lobo llegó a la casa de palitos y sopló, y sopló, y sopló, y so... ¡Ah, déjame ver! ¡Ah, no! Digo, vamos a decir que los tres cerditos, digo, las tres mariquitas vivieron felices para siempre. ¿Entonces el lobo no se comió a ninguno de ellos, ni siquiera a uno? ¡No, no, no! Por supuesto que no. Todo terminó bien. ¡El fin! Ben, mira. Todos se durmieron. ¡Oh, sí! ¡Lo logramos! ¿A qué hora vienen a buscarla a su mami y su papi? ¡Oh! Acabo de darme cuenta. Su papi y mami no saben dónde estamos. ¡Oh, sí! ¿Qué sucede, Gastón? Escucho algo. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Muy bien, Gastón! ¡Nos encontraron! ¡Aquí estamos! ¡Muy bien! ¡Clase! Tranquilícense. Lucy, ¿podrías por favor alimentar a Fluffy el hámster? Sí, señorita Cookie. ¡Oh! ¡Mire lo que encontré! El baúl pirata de juguete de la pecera por todos los cielos. ¿Cómo pudo llegar a la cueva de Fluffy? Quizás un pirata lo puso ahí. Bueno, mejor pongámosla de vuelta, ¿sí? Resguardado por una bestia feroz. ¡Así es! ¡Flufli el hámster! Ya está. De vuelta a su lugar. Olvídelo, Capitán Calamar. Igualmente creo que es el mejor lugar para esconderlo. Pero ahora todos ustedes saben dónde está. No le diremos a nadie. ¿Lo juran? Sí, por el honor pirata. Pero, Barbarroja, usted dijo que los piratas realmente no tienen honor y que... Sí, sí, sí. Gracias, Holly. Hablaremos sobre esto más tarde. Pero por ahora, pongan sus manos en sus corazones y digan... honor. ¡Honor pirata! Todos a bordo. Vámonos antes de que nos vean. ¡Un barco volador! Sí, en estos días los mejores piratas tienen uno. Bien, comencemos la clase. ¡Señorita Cookie, mire! ¡Un barco pirata volador! ¡Está detrás de usted! Sí, niños. Ahora, por favor, cálmense. Hola, Holly. Hola, Ben. ¿Qué están haciendo aquí? Te cuento más tarde. ¡Le ven anclas y a casa! ¡Aquí vamos, pequeño reino! ¡Arr! Creo que lo logramos. ¡Ay, fue una gran aventura! Y de eso se trata hacer duendes piratas. ¡Vener aventura! ¿Quién es la persona más sensata aquí? ¡El viejo duende sabio! Entonces, el viejo duende sabio es quien moverá la varita. ¿Yo? Pero yo no soy un hada. Yo no hago magia. Exacto. Eres la persona perfecta. Oh, yo no lo creo. No estaría bien. ¡Tonterías! Solo necesitamos un poco de polvo de hada. ¡Ahora eres mágico! Me pica todo el cuerpo. No me gusta. No te preocupes. No serás mágico por mucho tiempo. Solo mueve la varita y di, gelatina, gelatina, pero no una tina. Gelatina, gelatina, pero no una tina. ¡Funcionó! ¿Puedo convertir a Nana Ciruela en una rana? Me gustaría que lo intentaras. Debo decir que esto es muy divertido. ¿Qué pasó? ¡Viejo duende sabio! ¿Qué estás haciendo? ¡Divirtiéndome mucho! La magia no debe ser divertida. ¿Qué pasaría si yo pidiera mucha gelatina? Inténtelo y vea. ¡Gelatina, gelatina, gelatina! ¡Más que una tina! ¡No! ¡Alto! ¡No queremos que pase! ¡Inundación de gelatina! ¡Inundación de gelatina! ¡Inundación de gelatina! ¡Inundación de gelatina! ¡Nana Ciruela! ¡No fui yo! ¡Fue él! ¡Eso es ridículo! ¡Los duendes no hacen magia! En realidad, Su Majestad, sí fue el viejo duende sabio. ¡Hasta la señora Higuera está inventando historias ahora! ¡Es la verdad! ¡El viejo duende sabio lo hizo! ¡Oh, cielos! ¡Me parece que sí hice el hechizo! ¡Imaginen eso! ¡El viejo duende sabio haciendo magia! ¡Ja! ¡Sí te has portado mal! ¡Allí están! ¡Las llaves! ¿Y cómo las saco? Dejemos que la naturaleza siga su curso. ¿Dejemos que la naturaleza siga su curso? ¿Qué quiere decir eso? Creo que quiere decir que hay que esperar a que él vaya al baño. Así es. Todos tendremos que seguirlo por un rato. ¡Ajá! Parece que Gastón podría estar a punto de ir. ¡Qué repulsivo! Pero por lo menos recuperaremos las llaves. ¡Oh, solo hizo pis! ¡Oh, el queridito! Solo tendremos que esperar para que lo haga a su propio tiempo. ¿A su propio tiempo? ¡Pero ya no tenemos más tiempo! ¡Vamos a llegar tarde a nuestras vacaciones! ¿Recuperaste tus llaves? Tenemos que esperar que la naturaleza siga su curso. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tenemos que esperar a que Gastón... ¡Gastón está tosiendo! ¿Qué es lo que pasa ahora? ¡Las llaves! Señor Duende, usted es su nombre con suerte. ¡Sí! Bien, Gastón. Ciertamente te mereces otra calcomanía de chico valiente. Pronto Gastón tendrá más calcomanías que lunares. Gastón ha pasado por mucho. Le vendría bien un lugar cálido para descansar. Puede venir de vacaciones con nosotros. Eso sería perfecto. Lo siento. Ya dije que Gastón no podía venir. Pero eso fue antes de que estuviera enfermo. Oh, quizá necesita un pasaporte para mascotas. Yo puedo darle uno de esos. Está arreglado entonces. Gastón puede venir de vacaciones con nosotros. ¡Sí! Y le di un cerebro. Maestro. Y una voz. Maestro. ¿Cómo te parece que va a mi jardín, Cedric? Esto no es jardinería. Esto es una abominación. Papi, ¿qué es una abominación? Ese tulipán. A mí me gustan mis pasatiempos. Ranas. Me pregunté, ¿por qué una rana debe tener solo dos ojos? ¿Por qué no 10 o 23? Oh, ya basta, cariño. A ellos no les interesa tus tontos pasatiempos. Sí. Me estoy sobrepasando. Es tu fiesta, querida. Y he preparado una fantástica sorpresa. ¿Cuál es la sorpresa? No quiero ni pensar. ¡A lo alto de la torre! A la abuela Cardo le encanta ver las estrellas. Oh, sí. Las estrellas son muy bonitas. Así que me pregunté, ¿por qué tenemos que ver las estrellas desde aquí abajo? ¿Por qué no allá arriba en el cielo? ¡A lo alto de la torre! Pero sí sé cómo pilotar un cohete. Mira, regresamos a casa. Y sobrevivimos a la fiesta. Gracias por aterrizar el cohete, Cedric. El gusto fue mío, Millicent. Bien, chicos. Escuchen. ¡Hora del té! Está bien, jefe. Muy bien, Nana Ciruela. No hay problema. Bueno, escondamos este tesoro. ¡Rápido! Los enanos no dejan de cavar por mucho tiempo. ¡Aquí vienen! Oro, encontré oro. Vamos bien. ¡Diamantes! ¡Hay diamantes! ¿Encontramos un tesoro? Sí, y abundante. Muy bien, chicos. Sigan cavando. ¿Eh? ¿Qué quiere decir con eso de sigan cavando? Por si acaso hay más tesoro, por supuesto. Siempre cavamos con doble esfuerzo cuando encontramos un tesoro. ¡Oh, no! De todas formas, ¿qué hacen ustedes aquí? Esta es un área solo para enanos. Pusimos el tesoro ahí para que ustedes lo encontraran. ¿Qué? Pensamos que dejarían de cavar. Pensamos que se pondrían felices. Vaya, qué considerado de su parte. Y pensamos que dejarían de hacer ese ruido. Bueno, supongo que todo ese ruido puede ser un poco molesto. Sí, sí lo es. Y por eso pedimos disculpas de antemano. Vamos, chicos, a seguir cavando. Pero, pero... Tanto cavar hace que me sienta muy cansado. A mí también, jefe. Creo que se van a dormir. Sí, están agotados. Buenas noches, jefe. Buenas noches, muchachos. Menos mal que finalmente vinieron a rescatarme. Bueno, en realidad nosotros mismos necesitamos ser rescatados. Si tan solo mami estuviese acá. Sí, la reina puede devolvernos a casa. Pero la reina está aquí. La vi en la mañana. ¡Bravo! Pero fue capturada por uno de esos pterodáctilos. Solo dejó su varita y su celular. Señora Futeringil, ¿usted sabe dónde vive el pterodáctilo? Ellos viven en la montaña tenebrosa. Puedo llevarlos allá si lo desean. Muy bien. Vengan, niños. Tómense de las manos. Quédense juntos. Señora Futeringil, ¿por qué se llama la montaña tenebrosa? Oh, ya entiendo. Miren, es la reina. Hola a todos. Mami, ¿estás bien? Sí, pero estoy atrapada. No quiere levantar su pata. Yo escalaré la montaña y le haré cosquillas al pterodáctilo. Los duendes somos buenos haciéndole cosquillas a los pterodáctilos. Y yo soy un duende. Cuidado, Ben. Cosquillitas, cosquillitas. Cosquillitas, cosquillitas. ¡Bravo! Aquí está tu varita, mami. Muchas gracias a todos. Ahora creo que es hora de volver a casa. ¡Genial! Volvimos. Mis zapatos. Y mi ropa interior. Oh, hola. Hola a todos. Ya me estaba preocupando un poco. Pienso que todo salió muy bien para ser el primer día. Y la buena noticia es que encontramos a la señora Futering Hill. ¡Hola! Bienvenida de nuevo, señora Futering Hill. Imagino que querrá tomarse un descanso. Oh, sí, su majestad. Gracias. Se ve un poco raro, si quiere mi opinión. Es un barco vikingo tradicional. Oh, no, no lo es. Voy a mostrarles un barco vikingo tradicional. Señor duende, saque nuestro barco, por favor. ¡Ya vamos! Oh. ¿Qué pasa? No lo podemos pasar por la puerta. Es demasiado grande. Oh, eso me da un poco de vergüenza. Supongo que querrán un poco de ayuda de las hadas para sacarlo. Sí, por favor. Aquí, chico. A buscarlo. Bueno, creo que quizás podamos arreglarlo a tiempo. Hola a todos. ¿Terminaron mi barco? Sí, su majestad. ¿Qué es eso? Su barco. Bueno, les dije que construyeran un barco del que no se pudieran reír. ¿Y esto fue lo que hicieron? Sí, su majestad. ¿De quién fue la idea de la cabeza de hipopótamo? Esa fue mi idea. Yo pensé en las llamas. ¿Y las patas? Fue mi idea, su majestad. Pensé en las alas de pollo. Voy a hacer el hazmerreír de todos. Estoy deseando ver cómo será el barco del rey Icardo. ¡Oh, qué ruido es ese! ¡Hola! ¿Ese es su barco, rey Icardo? Ah, sí. ¿Por qué? Es... Lo sé, lo sé. Es... El barco más impresionante que jamás haya visto. Es fantástico. Bueno... Una moneda de oro. Y me la gané yo solito. ¡Oh, muy bien hecho, querido! Simplemente la echamos en el cofre mágico de dinero. ¡Hachelo de los palomitos de maíz! ¡Está lleno de monedas de oro! ¡Somos ricos de nuevo! ¡Hurra! Muy bien, papá. Trabajaste muy duro hoy. Fue divertido. Bueno, me voy. No quiero llegar tarde. ¿A dónde vas, papá? ¡A trabajar! He decidido trabajar por las noches. Pero tenemos dinero, papá. El trabajo no se hace solo por el dinero, Holly. Los duendes me necesitan. Su majestad. Lo necesitamos. ¿Ves? Todos queremos que sea el rey de nuevo. Pero los reyes no trabajan. Yo quiero ser útil. Pero los reyes son útiles. Necesitábamos un rey para lanzar el barco de los duendes. Es verdad. Tú lanzaste el barco de los duendes, papá. Aunque también lo hundiste. No podríamos hacer nuestros juguetes si un rey no los inspecciona. Y lo más importante, un rey tiene que comenzar nuestro baile de la cosecha. Entiendo. Bueno, en ese caso, comiencen el baile de la cosecha. ¡Hurra! ¿No deberíamos dejar a Gastón afuera? A Nana no le gusta que entre con Lodo en las patas. Oh, sí. Gastón, quédate aquí. Bueno, creo que podemos romper las reglas solo esta vez. Hola. ¿Cómo estuvo el entrenamiento? ¡Fue fabuloso! La señorita Jolly hizo que Gastón obedeciera. Sí. Gastón está completamente entrenado. Hace todo lo que le digo. ¿En serio? Sí. Hasta puede ir a buscar zapatos sin comérselos. Cielos, ¿estás seguro? Oh, sí. Observa. Gastón, busca las pantuflas de la reina, por favor. Bien hecho, Gastón. Suéltalas. 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 Por favor. Oh, se comió mis pantuflas. No lo entiendo. Estaba entrenado hace un momento. Papá, rompiste las reglas de la señorita Jolly. Sí. Tenemos que mostrarle a Gastón quién es el jefe. ¿A qué se refiere? No debiste haberle quitado la correa. Y no debiste dejarlo entrar al castillo. Tienen razón. Debo ser mucho más firme con él. Gastón, siéntate. Siéntate. Oh, bueno. Esa escuela de mascotas no es la gran cosa. Lo importante es que Gastón sabe quién es el jefe. Vamos, Gastón. Sal de mi trono. Ah, bien. Yo me sentaré aquí. Oh, debí haberlo imaginado. Bien. Aquí tienes tus juguetes, Lucy. La bella hadita, el duende guapo, el hada madrina y el extraño viejo enano. Señora, para su información, no soy un enano. Soy un duende. Bien hecho, viejo duende sabio. Creí que la gente grande no debía vernos. Ahora la maestra Cookie sabe acerca de nosotros. No se preocupe. Yo lo arreglaré. Hola, maestra Cookie. Debe prometer no decirle a ninguno de sus amigos que ha estado viendo duendes y hadas. No. Prometo no decirle a nadie, a ninguno de mis amigos, que he estado viendo duendes y hadas. Muchísimas gracias. Adiós. ¿Podría devolverme mi escarabajo? ¿Tu escarabajo? Muy bien. Por cierto, es un chico. Y le encantan los espaguetis a la boloñesa. ¿Verdad, Gastón? Adiós. Ahora sí lo he visto todo. Adiosito. Hola, papi. Hola, Lucy. ¿Lindo día? Genial. Y entonces, ¿qué pasó en la escuela hoy? Eh, bueno. Adiós, Lucy. ¿Nos puedes devolver las varitas? Por supuesto. Nos vemos pronto. Adiós, papá de Lucy. Eh, adiós. Ni por todo el oro del mundo, adivinará lo que vi hoy. ¿Un duende en un helicóptero? No me diga que los ha visto tan bien. Eh, sí. Quizás deberíamos guardar esto entre nosotros, ¿eh? Sí. Buena idea. Creo que nos fue bastante bien. Oh, sí. Yo también solía tenerle miedo a las abejas, pero resulta que son bastante útiles. ¿Quién apagó la luz? Sígame silenciosamente, Su Majestad. ¿A dónde vamos? Viejo duende sabio, más vale que tenga una buena razón para esto. Caracoles. ¿Qué están haciendo esas abejas? Ah, las abejas han decidido que el pequeño castillo es su nuevo hogar, Su Majestad. ¿Qué? Pero mirando el lado bueno, puede tener toda la miel que pueda comer. ¿Por qué han venido todas hasta acá? Me siguieron, porque ellas piensan que yo soy la abeja reina. Pues no las quiero en mi castillo. Shh, si las abejas nos notan, me volverán a seguir. Oh, ya veo. Pues, ¿por qué no lo dijo? Hola, abejas. Él está por acá. ¡Miren! ¡Sáquenme de aquí! No se preocupe, viejo duende sabio. ¡Lo tengo! Espere, ¿qué hay de mi miel? Se están acercando. ¡Trate de perderlas! Correcto. Sujétese. Trataré de ir más bajo. ¿No estamos un poco cerca? Ahí está la abeja reina. Digo, el viejo duende sabio. Aquí vienen las abejas. ¡Vamos! Aquí está su abeja reina. ¡Fuera! ¡Rápido! ¡Estás comenzando a crecer! ¡Afuera! ¡Justo a tiempo! ¡Eso podría haber sido desastroso! ¿Qué es todo ese ruido? ¡Nos despertaste! Holly, ¿dónde está Lucy? ¡Shh! Aún está dormida. ¿Qué? Bueno, despiértala y sácala del castillo. ¡Rápido! ¡Antes de que crezca! ¡Oh, sí! ¡Nos olvidamos! ¡Lucy! ¡Lucy! ¡Despiértate! ¿Qué está pasando? ¡Estás creciendo! ¡Cielos! ¡Sargamos de aquí! ¡Deprisa! ¡Vamos fuera! ¡Oh, oh! Demasiado tarde. ¡Cielos! ¡Vaya manera de despertarse! Lucy, ¿estás bien? Estoy bien. Gracias. Buenos días a todos. ¿En cuenta Lucy? Ah, sí. Solo quería decirle lo siento. La gente grande no siempre trata de aplastar nuestras casas y de pisarnos. ¡Oh! Oh, lo siento, señor alcalde. No quise pisarlo. No tiene importancia. No me pudo haber pisado una persona más amable. Oh, pero ¿cómo voy a salir del castillo? Oh, un poquito de magia. Lo arreglará. Fiu, gracias, nuna ciruela. Lucy, vamos a casa. Esa es mi mami. Tengo que irme. Gracias por el maravilloso momento. Sí, eso fue divertido. La próxima vez yo iré a tu casa. Oh, eso será grandioso. Adiós. Adiós. Es una gran cosecha. Sí, este año nos las arreglamos para mantener a todas las plagas alejadas. Sin pulgones. Sin orugas. Y lo más importante de todo, sin... ¡Caracoles! ¡Alerta de caracoles! ¡Alerta de caracoles! ¡Ah! ¡Es una gran herida! ¡Ah! ¡Sóbelos! ¡Te perdí eso! Pronto. ¡Metan las coles en el camión duende! ¡Ey! ¡Sálgan de mis vegetales! ¡Salven las coles! ¡Alto! ¡Alto! ¿Qué están haciendo aquí esos caracoles? ¡Ah! ¡Solo estábamos haciendo una cabalgada! ¡Es inútil! ¡Están comiendo más rápido de lo que podemos acarrear! ¡Caracoles! ¡Alto! ¡Oh, oh, oh! ¡Caracolitos descarados! ¿Descarados? ¡Se han comido la mitad de nuestras coles! Pues si cultiva unas coles tan deliciosas, ¿qué espera? ¡Pero, pero! Niños, ¿todos ustedes tuvieron hoy una buena cabalgata? ¡Sí! ¡Gracias, señorita Joey! ¡Es un placer! Y también debemos darle un gran agradecimiento al señor Duende por darles tan encantador almuerzo a los caracoles. ¡El placer fue todo mío! Eso sí, si van a comer a su casa otra vez, a ellos lo que más les gusta es la lechuga. Cultiva un poco de eso la próxima vez, ¿está bien? La gente cree que los caracoles son una plaga, pero realmente son adorables. ¡Oh, mira! ¡Creo que ahí viene! ¡Oh! ¿En serio? ¿Cómo me veo? ¡Mi cabello está bien! ¡Oh! ¡Eres tú! ¡Pensé que te habías ido! Sí, bueno, yo solo quiero decir que yo... Es la primera vez que veo que un gnomo se queda sin palabras. ¿Te gustaría escuchar una canción que compuse? ¡Sí! Lo tomaré como un sí. ¡Ay, mi señora gnomo! ¡Tiene un cabello muy hermoso! ¡Y muy hermosos ojos! ¡Y lindas orejas! ¡Me gusta! ¡Soy Gloria! Son amigos ahora. Gloria, ¿te gustaría ser mi señora gnomo? ¿Y vivir conmigo por siempre en el pequeño reino? ¡Sí! ¡Me gustaría! Ven, mi querida, te mostraré tu nuevo hogar. Aquí estamos. Aquí es donde viviremos. ¡Oh! ¿De quién fue la idea de reunirlos? Venana Ciruela, Su Majestad. No, no fui yo. Fue tu idea. Bueno, pero tú creaste el árbol del desayuno. Me dijiste que lo hiciera. ¡Alto! ¡Alto! ¿Qué se supone que haremos al respecto? ¡Podemos tener una gran boda! Hola de nuevo. Lamento decirles que tengo malas noticias. ¿Qué sucede ahora? Le echamos un vistazo al árbol de los duendes y Gloria siente que es un poco pequeño. Siento mucho que nuestro árbol no fuera tan cómodo para que los gnomos vivieran aquí. Muy gentil de tu parte disculparte, pero sigue siendo muy pequeño. Y tu castillo no es nuestro estilo. Es muy pasado de moda. ¡Gracias!